Buenas a todos señores, ¿cómo andamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ivancito Guti Bueno, seguimos en la guía de bosses de Dark Souls 3 Como siempre, muchísimas gracias a todos por ver este vídeo Y bueno, vamos al día, hoy toca la bailarina Y bueno, me estaba haciendo yo un poco aquel gilipollas con los soldaditos aquí Porque ya me había matado una vez y estaba un poco haciendo el subnormal Pero bueno, no lo tengáis en cuenta Es un boss para mí fácil, porque la maté a la segunda Así que bien, o sea, es un boss bastante sencillito Y bueno, ahora cuando lleguemos a él y deje de hacer el tonto Pues yo os diré que tenéis que tener cuidado con la bailarina Y demás y demás, vale Pues os voy contando que tengo Bueno, aparte de que veis que me pongo el asco para resistir algo más Me equipo la pinomancia de sudor abundante ya aquí Porque hay caballeros de Lodric y no me van a dejar equipármela justo al lado de la niebla Así que me la pongo aquí O también podéis equiparosla dentro de la arena justo cuando entráis que nos ataca Pero yo prefiero ir rápido a por ella Porque normalmente la podemos dar muchos golpes Os podéis encantar el arma, como he hecho yo ahora aquí Pero bueno, la verdad, he hecho una tontería encantarme el arma con veneno Porque la verdad, el veneno contra la bailarina no es bien Podéis encantar a la con fuego, con lo que queráis Pero que no sea ni con el rojo cartus Que es el que hace la hemorragia ni con veneno Porque no vais a hacer nada Y bueno, ya estamos aquí Primera fase, muy sencillita Llevo el escudo emblema de hierba La espada burda La espada ancha burda Los dos anillos de Eloith Para que me suban la resistencia a los ataques Y me suba el ataque a... Cuando tengo los puntos de salud al máximo El anillo de Cloranti Y el anillo de Estus Así que... Bien, de momento bien Creo que es el de Estus Ah no, vale Creo que es... No, es un anillo que creo que me... Me aumenta el ataque a medida que la voy golpeando O... No me acuerdo cuál... No sé cuál... Cuál ojo del pontífice es exactamente Pero es uno de los dos La primera fase no tiene mucho La única... Lo único que tenéis que tener cuidado Es con el ataque que hace así Con el arma un barrido Y después saca fuego de ese barrido Por donde ha pasado el arma Es el único así que veo yo difícil Segunda fase Cuidado con el ataque de la segunda fase Cuando empieza Y... Bueno Y de la primera fase también Tener en cuenta El ataque en área Del fuego Este ataque quita muchísimo Y también hay que tener cuidado Del agarre que se nos mata de un golpe Tal cual Y este Si nos ponemos justo detrás de ella No muy lejos Como veis que en este gameplay No nos hace nada Y yo me quedé flipando Porque yo creía que Me iba a hacer algo de daño Pero la verdad es que no Este ataque también Es muy propenso A matar a la gente El anterior Porque Es súper rápido Y no da prácticamente tiempo A hacer nada Y esta consecución de ataques También es muy peligrosa Pero si vais dando vueltas Como Cogiéndole la espalda A la bailarina No tenéis ningún problema Porque Básicamente Es... Va a fallar El último ataque Que es el que realmente hace daño Pero bueno También tenéis que tener mucho cuidado Porque os pueden matar Como de antes Porque estamos a nivel 1 Recordarlo Y básicamente es esto Tener cuidado también Con los bancos estos Que a mi me tapan la vista En este momento Y... Porque me desconcentré Casi me matan Cuidado que este ataque Si que te mata de un golpe Pero bien matado Además Y aquí mete la espada En el suelo Y veis que estoy súper cerca Ruedo en el último momento Y no me da Es un ataque en área Un poco raro La verdad Y mete la espada Dos veces en el suelo Así que tened mucho cuidado Y acordados de eso Así que nada La bailarina No mucho más La verdad Porque ya veis Que no tiene muchos ataques peligrosos Simplemente Eh... Sin esquivándolos todos Y tener cuidado Con lo que os he dicho Y decir que a partir de aquí Llega El desafío de verdad En el juego Y aquí mis estadísticas Con todo mi equipamiento Eh... Y no llevo el anillo Del pontífice Sino llevo el anillo del Hubble Así que Lo siento mucho Porque no sabía exactamente Cuáles tenía Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Darle al like favorito de todo Si se te hagan más suscribiros Si no lo estáis Y hasta el próximo vídeo